¿Qué? ¡Muyo! ¡Te dije que tenia esa arna, coño! Se quedó en el azul... ¡Amarlo! ¡Dios mío! ¿Y esto qué cosa es? ¿Y eso? No voy a ver dónde salió el gordito este ahora Tú eras ahora, chico ¡Rableto! 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 ¿Qué coño dónde estoy? Un cuchillo ¡Pablito, mira! ¡Dame acá eso, perro mía! ¡Dale para el coño! ¡Carajo, coño! Tú eras ahora, chico Ven acá Aquí por lo menos molestas menos Y gana perro mía ¡Papete! ¡Raulito quemao! ¡Raulito! ¡Ay! ¡Yam! ¡Ay, coño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vos por ti, Raulito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rableto ven acá! ¡Ven acá coge! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No puede ser, el nudo de oeste gordo de mierda, tu verás ahora, ay 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 que es esto, ven acá, feliz viaje gordo de mierda, y tu cachorro, tranquilito Eh, coño, piensa que el Rablito me quiere chico, eh, ven acá el Rablito, Dios mío Rablito, 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 Rablito Perro mierda Rablito se ha convertido en un asesino, tengo que quitarle esa pistola, antes que me mate Eh, 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 eh Tengo que buscar la manera de quitarle todas estas almas a Raulito. Si no, estoy muerto. Esta, esta, esta y esta y esta también. Tengo que esconderlas bien profundo. Ven acá, gordemieta. Ya. Ya casi estoy terminando. ¡Raulito! ¡Perruñeta! ¡Alecina! ¿Dónde estás? ¡Sale! Ya, Raulito, me tiene cansado. Si lo que quiere es bronca. Ven acá, coño. ¡Perruñeta! Sigue cogiendo por la espalda. ¡Échate para allá! ¡Ay, coño! ¡Suéltame el cuello! ¡Voy a ahogarte, carajo! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Alecina, coño! ¡Alecina, coño! ¡Alecina, coño! ¡Ay, coño! Aquí no se puede ni dos menos. ¡Me voy! ¡Mira, mocho! ¡Cógelo! ¡Oye! ¡Oye, no tiren, no tiren! ¡Ay, sí, Dios! ¡Vine, Raulito! ¡Vine, que no lo traeo! ¡Alecina! ¡Alecina, coño! 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 Gracias. 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 Gracias.